Hola, yo soy Kevin, este es un nuevo video Aquí tenemos un Child Dog En Among Us Entre ladrones, el capítulo 10 Solo hay una salida Vamos a empezar Este capítulo empezamos Hay que pasar rápido Tengo que cubrirlo Atácarles Atácarles el tipo Avanza, avanza Espera que se vayan Espera Luego entonces No Espera Espera No hay que almir Depuelo Bus Ok, ya entale Vamos, estoy pelando Ese tipo es que se le dan a la vuelta Como siempre Pero tienen la patra Ya vienen Ok Me falta la última ¿Vale? 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 a la pistola estar por aquí y la efe efe a él eso que necesito la mira tenemos que apurarnos vamos a ver a un lado vamos a ver ah ah ¡BOOM! Por eso es el tirotero ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¡BOOM! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, con el escudo, se puede cubrirlo pero es un poco lento ¡Bum! Oye, qué raro, un Charter 3, un Charter 2, me gusta con el arma, lo han guardado Qué raro, parece, parece que lo cambian la arma y lo dejan, parece que lo es diferente No hay como, no hay como un Charter 3 Se cambian un Charter 2 pero lo es diferente, pero no se vuelve, por lo nada Parece como que ha cambiado diferente o sí, bueno ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 vamos y vamos ok oh mierda donde están Sabía que esto iba a suceder ¡Vámonos, vámonos! No, 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 no No, 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 no por el vídeo móvil que gusta la que te guste no te gusta pues como será la próxima muerte que no está el vídeo vamos a la posea vídeo adiós